Este, coma por favor, no se distraigan, en serio, y este, esto que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Enseguida en esta canción se llamó Canción para mi Padre, se llama Song for My Father, es un jazz. Enseguida vamos a tocar una petición de Juve, toma cinco, take five. ¡Gracias! 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 ¡No, no, ya está lo que es! ¡A vos, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡łuina! No, no, no. No, no, no.